¡Acción! Yo acá no vine a mentir, yo acá vine a decir la verdad y la estoy diciendo. Si los cristianos abusaran de su buena fe, ustedes harían bien en vengarse. Pero atención, si ustedes no me tratasen a mí a los que me acompañan, con sumo respeto y consideración, si no me dejasen volver o me matasen, días más o días menos, un ejército vendrá y los pasará por el filo de la espada, por traidores. Y en estas pampas inmensas, en estos bosques solitarios, no quedarían recuerdos ni vestigios de que ustedes vivieron acá. ¡Déjame en el desierto, que la arena y el viento me arrullarán! Lucio Mancilla. Pienso seguir bebiendo hasta que la noche me venga a buscar una vez más. Dios que Hugh, déjame en el desierto, déjame en el desierto. ¡Déjame en el desierto, espérate ese coronel, están llegando! que me hable el viento, venaré en silencio, hasta que la noche me venga a buscar. Lo que viene en el desierto Yo lo recomiendo Ese soy, Cañupán Lo hice para impresionar Vine desde el desierto Ya que ni siquiera me fuiste a buscar Traje mucha arena Envuelta en paquetes de celofán Para que eso mismo quisiera saber Lo que viene en el desierto Por lo recogiendo Suélteme Tanta soledad Lo hice para impresionar Continua En tienes entonces Le mix-es Un prostó priorities